¡Gracias! Buenas noches, familia, y bienvenidos a la segunda entrega del Grand Prix de verano 1996, nuestro segundo torneo entre pueblos de España. ¿Qué tal, Mar? Buenas noches. Buenas noches. ¿Has venido descansadita? He descansado muchísimo. Además, he preparado un montón de juegos divertidos para hoy. Como te vi la pasada semana en el estreno un poco ahí, para atrás y para adelante. Sí, ya, fue la rampa, ¿eh? Si tienes algún problema algún día en el programa, tú le pides ayuda al abuelo. ¿Al abuelo? ¿Qué abuelo? Maestro Leiva. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abuelito. Buena, no. Buena, no, abuelito. La verdad, la verdad, es que lo de abuelo es una broma porque el maestro Leiva ha tenido un niñito hace muy poquitos meses. De manera, maestro, felicidades, enhorabuena a usted y a su esposa, enhorabuena. Abuelito, entre comillas. Entre comillas, sí. Bueno, pues ya estamos aquí. La pasada semana estrenamos nuestro programa de Grand Prix con dos pueblos, con Sanlúcar la Mayor y con Guijuelo. Vamos a ver cómo han estrenado esa clasificación general. Lo van a ver a lo mismito en sus pantallas. Sanlúcar la Mayor con 10 puntos y Guijuelo, por ahora, por ahora, entabezando la clasificación general con 25 puntos. Hoy tenemos dos nuevos pueblos que van a pasar la noche con ustedes en sus casas y con nosotros aquí en el plató del Grand Prix. ¿Y son, Mar? Pues hoy, capitaneados por sus respectivos alcaldes, le toca el turno a Sabiñánigo y Jarandilla de la Vera. Bienvenidos a la verdad. Buenas noches. Así me gusta. Empieza ya dándose la mano que señale que lo vamos a pasar bien esta noche. Vamos a comenzar con el alcalde de Sabiñánigo, don Carlos Iglesias. Vamos a hablar un poquito de su pueblo, alcalde. A ver si tengo aquí datos que van bien. Si no, usted me corrige. Es un pueblo que está situado en el Pirineo Aragonés. Exacto. Aproximadamente tiene unos 9.000 habitantes. Más o menos. Nacieron para ayer 9.002. 9.002, ya. Y algunos de ellos están acompañando hasta bien en el programa, en las gradas, ¿verdad? Exactamente. Para animar al pueblo, claro que sí. 108. Bueno, ¿cómo lleva la contabilidad? Hay que llevar la contabilidad. Es tremendo. Bueno, es un centro industrial y turístico importante, Sabiñánigo. Y es un punto de partida para conocer los Pirineos, ¿no es así? Exactamente. Desde Sabiñánigo se puede conocer todo el Pirineo. Absolutamente estaciones de esquí, deportes de aventura y todo lo que se quiera hacer desde Sabiñánigo se puede hacer. Y para acompañar un poquito más a esta información, ¿qué le parece si vemos un reportaje de Sabiñánigo y nos damos una vuelta por el pueblo? De acuerdo. No se lo pierdan, ahí está. Ven a conocer Sabiñánigo, junto al corazón de los Pirineos. Sabiñánigo, un lugar para descansar, para disfrutar de la naturaleza o conocer las rutas del Serrablo. Sabiñánigo, donde vivirás aventuras inolvidables en cualquier época del año. Ven y descubre Sabiñánigo. Sabiñánigo, el centro de tus vacaciones. Bueno, alcalde, emociona un poquito verlo así, ¿verdad? Sí, sí, emociona, sí. Y además es todo verdad lo que pone ahí. Todo verdad, ¿no? Todo verdad, todo verdad. Yo he visto subir y bajar. Bueno, algunos juegos son más difíciles que los que hay que hacer en la Grand Prix, ¿verdad? Todos los que vienen han hecho todo eso. Bueno, alcalde, tengo aquí un dato que usted me lo tiene que corroborar. Bueno, tienen ustedes el récord de temperatura mínima de España, año 1956. Corría el mes de febrero, hizo 32 grados bajo cero. Exactamente. Yo no era alcalde entonces, ¿eh? O sea, yo la culpa no, la culpa no es mía. No, 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 la culpa no es mía, la culpa no es mía. Por el frío igual se conserva usted muy bien. Sí, 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 la culpa no es mía, pero... ¿Se acuerda adquirió usted entonces aquel frío? No, eso, yo tenía dos añitos entonces, soy muy joven. ¿Soy muy joven? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene usted, si puede saberse? Yo, 42. ¿Cuántos años tiene usted, si puede saberse? Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, claro, claro, para que les dure. ¿Y sigue haciendo ese frío todavía ahí? No, 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 eso lo hicimos un año por un año para batir el récord. Para batir el récord, ¿no? Para que no se asuste nadie, que vengan a Sabiñarigo que no hace tanto frío. Pueden venir, que no se preocupen. Ponemos un poquito de nieve a principio de temporada. Que viene bien. Para adornarlo. Y luego ya, pues, pueden venir y no hay ningún problema. Pues que su marcador hoy y su equipo no se quede lado, ¿vale? No, no se quede lado. ¡Mucha suerte, mucha suerte! Turno ahora para charlar con el alcalde de Jarandía de la Vera, don Emilio Cañadas. Vamos a hablar un poco de su pueblo, alcalde. Es una población extremeña, tiene menos habitantes que Sabiñarigo, unos 3.100. Sí, 3.300 en los últimos procesos de datos que estamos haciendo, en el último padrón. Lo tienen todo muy bien, muy bien mirado. Hombre, hay algo muy importante que hay en Jarandía de la Vera, que es el pimentón, de toda la zona de la Vera, ¿no? ¿Qué nos diría usted del pimentón? Bueno, yo, más que de Jarandía, considero que es un producto que se cultiva en toda la zona de la Vera. ¿Qué le parece, alcalde, si nos damos una vueltita por su pueblo y lo vemos, para que toda España lo conozca un poquito mejor? Estupendo. Sí, pues ahí está, Jarandía de la Vera. La naturaleza en su estado más puro. La arquitectura intacta de sus monumentos. Las tradiciones se respiran por sus calles. Gastronomía imperial. Festejos. Esta tierra es nuestra tierra. Jarandía. Mucho más de lo que imagines. Alcalde, yo viendo eso, se me ha abierto hasta el apetito, ¿eh? Se me ha abierto hasta el apetito. Bueno, usted me va a contestar muy rápidamente, además. ¿Por qué lo de descanso imperial y por qué lo de la comida es imperial? ¿Por qué tanto imperial? Viene descanso imperial del año cuando Carlos V y I en Alemania. Al revés, Carlos I en España y V en Alemania. Ah, bien. Este, como hoy era rey en todos los sitios, era... Me pasa lo que da mucho. Sí, sí, bueno, no pasa nada. Y se quedó a descansar en el pueblo, ¿no? Se quedó a descansar mientras remodelaban el monasterio de Yuste. Bueno, pues, cerquita. ¿Eh? ¿Qué cerquita? Está cerca de Jarandilla. Perfecto. Pues una cosa más que sabemos. Ahí estaba Jarandilla de la Vera y su alcalde. Tengo que decirles, alcalde, también, por supuesto, que esta noche les apadrinarán dos personajes muy conocidos, muy queridos de todos ustedes y de todos ustedes también. Pero yo creo que ha llegado el momento de comenzar nuestro programa. O sea que, atención, suerte a todos y que entren los equipos del Grand Prix. Y apadrinando a Sabinánigo, una bellísima amiga, Juncal Rivero. Y apadrinando a Jarandilla de la Vera, desde el Hostal Royal Manzanares, Joaquín Krebel. Me gustaría escribir una canción que tante todos desde España hasta Japón. Y el gran Pichichi, el híbrido de todos, muevo lo mismo un caballo que un balón. Millonario en lotería nacional, gran maestro en los juegos de azar. El rey del mambo y el mago del casino, jugando al bóquer, un mito sin igual. Y así, y así, y así, así, así. Me mirarán, me besarán las chavalas más guapas del mundo. Me aplaudirán y temblarán cada vez que les regalen una flor. Y que culpa tengo yo, ay, si soy un soñador. La ilusión se cumplirá, ay, soy que saber buscar. ¿Me entiendes? Vaya recibimiento para nuestros padrinos de esta noche. Y no es para menos porque tenemos dos padrinos, madrina y padrino, de altura. Vamos a comenzar hablando aquí con la guapa Juncal Rivero. Gracias. ¿Tú conocías a Viñanigo? Pues no lo conozco, pero con las imágenes que he visto, la verdad es que merece la pena ir. Lo que te perdías, Juncal. Hasta hoy, que me... Bueno, nunca es tarde. Ya te invito a ver. Gracias. Bueno, a todos. El alcalde le invita, encantado de la vida. ¡Hombre, cómo no la voy a invitar, la Juncal! Bueno, a ver, Juncal, me tienes que decir un plato típico de esa viñana. ¿Te puedo decir dos? Ah, venga. Pues uno como para empezar y otro para terminar. Perfecto. Las migas, fantásticas y maravillosas. Bueno. Y para terminar, para los golosos, los crespillos. Los crespillos. Que es una masa frita, un dulce riquísimo, que es, bueno, pues como una rosquilla, pero en forma de buñuelo. Y me los acaba de traer el alcalde. Muchísimas gracias a él, porque me he comido dos o tres y ya, bueno... ¿Y cómo mantienen la línea? Esto es una pasada, ¿eh? ¿Cómo mantienen la línea? Pues bueno, ya tenemos parte del menú. Tenemos parte del menú de esta noche. Y ahora, Joaquín Kremel, ¿qué tal va todo por el Hostal Royal Manzanares? Fenomenal, ¿no? Bien, la comida un poco regular. Sí, bueno, vamos a ver ahora algún plato de jarandilla, la verdad, que eso igual puede pegar un empujoncito. Está claro, hemos coincidido con el alcalde Emilio, el cuchifrito, ¿verdad? El cuchifrito. Cordero guisado con vino blanco, cebollitas, ajitos, fantástico plato. Cabrito. Y cabrito, cabrito, ¿qué he dicho? Cordero. Cordero no, cabrito. Con cabrito, con cabrito. Guisado con algo así como yo. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que el menú está hecho fabuloso para esta noche. Vamos a chuparnos los dedos, pero antes vamos a abrir el apetito con el programa. Suerte a todos, alcaldes, padrinos, poder ocupar sus sitios y hasta ahora mismo. Gracias. Ustedes saben que en verano en casi todos los sitios de playa hay castillos de arena. Nosotros, sobre todo concursos de castillos de arena en las playas, nosotros tenemos uno, pero como vamos a tardar mucho en hacer todo el castillo, vamos a construir solamente los arcos. Estos son los arcos que los albañiles de cada equipo deben construir. Están formados, como veis, por siete piezas. Dos, cuatro, seis y esta de aquí arriba, siete. Pero claro, así sería una cosa muy fácil, muy sencilla. Sería tan sencilla y tan fácil como un juego de niños y nuestros concursantes hace tiempo que pasaron ya esa etapa de su vida. Además, estamos en el ruedo y estos son los dominios de nuestras vaquillas. ¿Qué pasa? ¿Tengo que buscar a vaquilla o qué? Bueno, y atención, el juego consiste en lo siguiente. Cuando nuestros dos albañiles, son estos dos, hayan construido todo el arco, el tercer componente del equipo, que es este, mira, mira, para que te vayan en casa. Mira qué majo está. Es un bufón, ¿eh? Es un bufón. Él será el encargado de citar a la vaquilla para que pase por debajo de estos arcos. Y vamos a hacer una pequeña demostración. Imagínense quemar en la vaquilla. Hay que echarle imaginación, ¿eh? Está ahí. Y yo soy el que hace de bufón, que es el señor este. Y yo estoy aquí debajo para que pase la vaquilla, ¿no? Venga, incítame. Vaquilla, vaquilla. ¡Venga, quita! Más o menos así. Sí, más o menos así lo hará. Más o menos así. Bueno, bueno, atención. Venga, que para acá. Atención. Venga, que para acá. Ganará el equipo que consiga hacer pasar a la vaquilla más veces por debajo de su arco, pero sin derribarlo. Eso es muy importante, ¿eh? Concursantes, importantísimo. Si lo derriba, ese pase no cuenta, ¿vale? Pues yo creo que lo mejor es que no marchemos. Bueno, deciros que tenéis tres minutos de tiempo. Ese es el tiempo para este juego. Y el que gane este primer juego sumará sus primeros cuatro puntos al marcador y el otro dos, ¿vale? Pues nosotros vamos a marcharnos. Pero antes... Vamos a divertirlos un poquillo también nosotros. Es como una niña pequeña esta. Bueno, vamos a tirar los arcos, ¿verdad? Venga, tú aquel y yo tiro esta. A ver. Una, dos, tres. ¡Vamos! Ya está. Está bien, ¿eh? Bueno, pues ahora nosotros nos vamos a marchar porque la protagonista no somos ni Mar ni yo. Es la vaquilla que va a salir ahora. Maestro, prepare por favor clarines y timbales. Es el crono de tres minutos. Nosotros nos vamos porque va a entrar Sinforosa. Voy a ir por donde salgo, por aquí. Atención. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está? Tres, dos, uno. Ya, adentro Sinforosa. Doscientos ochenta kilos de peso. La protagonista de este primer juego de hoy. Ahí está el gol, un primer beso. Sabinari gol. Y Jalandillo de la vera. Hay que colocar el arco. El equipo azul de Jalandillo lo ha construido, pero a ver quién pasa. Todavía Jalandilla lo tiene hecho. Un pase, un pase para Jalandilla. Sabinari gol tiene sin acabar todavía el arco. No hay que... Dos pases ya para Jalandilla de la vera. Sabinari gol todavía ha acabado de construir. Yo tengo allí, que yo no soy nada aquí. Dos minutos y diez segundos. Hay que terminar de construir Sabinari gol. Aquí está Sinforosa. La vaca candorosa. Haciendo de las suyas en el ruedo del Grand Prix. Atención para ganar por ahora. Ola Sinforosa. Un minuto y 45 segundos. El tiempo que queda. Por ahora va ganando. Sabiñanigo. ¡Atención! ¡Pasa una vez, Sabiñanigo! Ha pasado una vez, Sabiñanigo. Cuidado con no derribar los arcos. Sabiñanigo está intentando quitar a Jalandilla. Y no pasa nada. Dos a uno a favor de Jalandilla de la vera. ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! Tres pases, Jalandilla. Uno Sabiñanigo. Queda un minuto. Y diez segundos. ¡Tres a dos! ¡Interesantísimo! Está muy interesante. ¡Cuatro a dos! ¡Cuatro a dos! ¡Atención! Último minuto. ¡Cinco a dos! Último minuto. Cinco a dos a favor. ¡Atención! ¡Otro pase para Jalandilla! ¡Seis, tres! Quedan 45 segundos. Y ahí está Sinforosa. Pasando por lo muy bien Jaland. ¡Muy bien Jaland! Los dos bufones, el de Jalandilla y Sabiñanigo. Queriendo llevar a Sinforosa debajo de su arco. ¿Quién lo llevará? Último medio minuto. ¡Atención! ¡Sabiñanigo otro! Y ahora Jalandilla otro. ¡Qué interesante está este juez! ¡Otro Sabiñanigo! Último segundo. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Cámbial a tercio! ¡Cámbial a tercio! La verdad es que la ovación del público no es para menos porque han estado fenomenalmente los dos equipos. Yo he perdido la cuenta, la verdad es que he perdido la cuenta, pero por eso tengo aquí a mis dos árbitros y Almudena, la portavoz, va a ser la encargada de decirnos quién ha hecho más pases. Por favor, Almudena, si eres tan amable. ¿Cuántos pases tenía Jarandilla? ¿Siete pases? ¿Y Salve Iñánigo? ¡Siete pases! ¡Siete pases! No podíamos comenzar mejor nuestro Grand Prix de esta noche. De manera que empates, pero antes de repartir los puntos, vamos a ver cómo se han portado estos bufones. Ahí están viendo las imágenes. La verdad es que ha estado muy reñido. Ahí comenzaba Salve Iñánigo poniendo ese arco que le ha costado. Y al final, al final ha cogido muy bien. ¡Siete pases cada uno! De manera que hoy estrenamos nuestros marcadores generales con tres puntos para cada uno de nuestros pueblos. ¡Ahí están! Voy y todavía, todavía lo que nos queda de programa. ¡Ahí está el público! Diciendo torero a sus componentes del equipo. Bueno, como íbamos diciendo, en verano la verdad es que es una época del año en la que uno se da un paseo por el monte o por la playa, se pega un chombito, un baño. Y la verdad es que se abre el apetito de una manera, pero vamos, atroz, ¿eh? Y yo creo que hoy es un buen día para darnos una vuelta por el puerto, comprar algún pescadito. Y el mejor sitio para comprar pescado en el puerto es la lonja. La lonja es nuestro mercado particular de pescado. En el que tenéis que hacer la compra, por eso vais a necesitar una cesta como esta. ¿Y cómo se accede a nuestro mercado? Pues pasando por esta cinta transportadora que, como estáis viendo, va en sentido contrario. Lo que tenéis que hacer es coger... voy a coger de esta. Un pez de cada caja. ¿Quién compra? Yo compro. Mis sardinitas, qué ricas son, son de Santurce, la he traído yo. ¡Venga, papá! Bueno, muy bien, Ramón. Lo que se estaba diciendo. Solo un pez de cada caja. Y bueno, que si os caéis, salid rápidamente para no perder tiempo. Y Ramón, ven a ayudarme porque llevo aquí. Espera, espera, que vos. Te estoy esperando a ver si me ayudas un poquito. Espera. Venga, una, dos y... ¡Y tres! ¡Opa! Gracias. Bueno, una vez hayáis cogido el pescado, que tenéis que meter siempre aquí dentro de esta cesta, lo tendréis que depositar en una de estas dos cestas, la que corresponde al color de vuestro equipo. Y bueno, pues solamente me falta deciros que gana el equipo que consiga dejar más peces aquí dentro. Bueno, tú vas a la compra, Mar, habitualmente. Sí, cada día. Bueno, cada día no, pero día sí, día no. ¿Y sueles comprar pescado? Claro. Bueno, a veces quedamos un día, vamos al mercado o a la lonja. ¿Falta algún detalle todavía, Mar? Pues sí, la verdad es que yo lo he hecho bastante fácil, pero es que a nuestros concursantes les hemos puesto una dificultad. Van a llevar estas tobilleras en los pies que le van a impedir un poquillo los movimientos. Bueno, pues lo único que nos queda por decir es que este juego lo vamos a realizar en dos tandas. El primer pueblo en jugar, en comprar en nuestra lonja de pescado, va a ser Jarandía de la Vera, que ya están preparados. El tiempo del que disponen es de dos minutos. El equipo que gane conseguirá cuatro puntos más para su marcador y el otro dos. Y como va en empate, la cosa va a estar muy interesante. El crono ya está listo de dos minutos. Aquí hay pescado para todos los gustos. O sea que, suerte a Jarandía de la Vera. Tres, dos, uno, ¡ya adelante! ¡Adiós! Tienen que intentar comprar el pescado haciendo un paseo por esta cinta transportadora. Hay que coger un pececito de cada caja. Ahí está, coge el paso. Este se le resiste. No pierdas el paso. Tú no pierdas el paso, ¿eh? ¡Venga, ánimo! Se está haciendo muy bien, ¿eh? ¡Ánimo! Ahí sigue corriendo. ¡Jarandía de la Vera, que no llega! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, muy bien! ¡Cuidado, cariño! ¡Venga, ánimo! Ya ha quedado la última. Aquí hay salmonetes al final. Aquí hay salmonetes. ¡Venga, venga! Cada uno compra como quiere. ¡Va, va, va! ¡Va, venga! Cuidado el salto del final. ¡Y alza! ¡Vale, vale! Ahora que se levantan los pescaditos a la cesta. ¡Vale, vale! ¡Rápida, date prisa! Queda un minuto y cinco segundos. Ahí deja los pescaditos. ¡Y el siguiente! Ahí sale el siguiente comprador de Jarandía. Con su gorrita, levante, haciendo la compra en la lonja del Grand Prix. Quedan cincuenta segundos en este momento. Este ha cogido de nuevo y se lo está. ¡El siguiente, adelante! ¡Vamos! Esta no nos ha durado un asalto. ¡Vamos! Jarandía de la vera, haciendo la compra en la lonja. ¡Y ahí va! ¡Alguno ni lo sale, eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Últimos treinta segundos! ¡A ver si llega alguno al final! ¡Ahí está! ¡Ha cogido breada! ¡Rápido! ¡Últimos veinte segundos! ¡Hay que correr! ¡Rápido! 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 ¡El siguiente! ¡Vanzos segundos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo para Jarandía de la vera! Y por favor... ¡Ha sido fenomenal! Y mientras cambian ahora los equipos, vamos a ver la repetición de la compra en la lonja de Jarandía de la vera. Así ha sido. ¡Espectacular, eh! ¡Espectacular! No tengo palabras. Caían como verdadera patrita a los pobres. ¡Ay, ay, 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 ay! La verdad es que algunos lo han hecho muy bien. Han llegado al final. Y esperemos, esperemos que la compra haya sido buena con los pescaditos. Tenemos ya seguro al equipo de Sabiñanigo. Ahí los tienen ustedes, en el comienzo de la cinta transportadora. Las reglas son las mismas. Tienen dos minutos de tiempo y tienen que intentar coger el mayor número de peces. Vamos a ver cómo lo hacen. Sí, el crono está listo. Suerte a Sabiñanigo. Tres, dos, uno... ¡Ya adelante! Vamos a ver si conseguimos hacer hoy una buena parrillada. Con el pescado que coja nuestro... ¡Fuera! ¡Afuera! El siguiente. Este es corredor de Fórmula 1, por lo menos, eh. Ha metido la directa. Y ha salido. Vamos, vamos, vamos. Hay tiempo. Hay que llegar con los peces a la cesta. Jugando ahora y comprando en la lonja Sabiñanigo. Sabiñanigo. Vamos a ver cómo sale de la cinta. Sigue, sigue saltando hasta el final. Poquito a poquito. Coloca sus peces. Coloca sus peces. Y el siguiente. Ahí están, compradoras de Sabiñanigo en este caso. A ver si cogen bien el paso. ¡Ahí está! Poco a poco. Poco a poco, pero cogiendo el paso de esta lonja. Las caras que pone son un poema. Fíjense qué cara pone para ir a pescadería. Ahí está. Dice que no puede y no llega. Venga. Que tienes aquí la merluza, que está muy fresca. Que está muy fresca la merluza, hombre. La merluzita, que está muy rica. ¡Ánimo! ¡Que solo te queda uno! Y aquí tengo salmonetes. La última hay salmonetes. Vamos a ver si llegan los salmonetes. Fresquísimo. Buenísimo. Está llegando al final. ¡Llega! A ver. Vamos a ver, ha llegado bien. Sí, sí que está bien. Se ha hecho un poco... Nada, está perfecto. Acompáñale mal. Acompáñale mal hasta dejar los pechocitos. Saltito. Llega, llega bien, llega bien. ¡Vamos, vamos, corre! Deja los peces perfectamente bien. ¡Vale, vale, vale! ¡Ya! ¡Sala el siguiente! ¡Bueno! Ahí van saliendo todos. Últimos 10 segundos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Gol! ¡Opa! Bueno, bueno. Bueno, bueno. No sabía yo, Ramón. Han estado fenomenal. Ramón, no sabía yo que se te diera tan bien vender pescado. Han estado muy bien, la verdad. Espero que entre los dos pueblos tengamos una buena compra de pescado y hagamos una buena parrilla. Pero antes de contarlos, vamos a ver la repetición de las imágenes de la compra de Sabiñánigo en la lonja del Gran Prix. Miren, el último ha sido espectacular, espectacular, porque ha caído al final, pero redondito. No se ha hecho daño, que es lo importante, diciendo, pero ¿qué pasa? Que no llego, que no llego, que no llego. Al final, ha llegado, ¿eh? ¡Qué cara de velocidad comprando el pescado! ¡Bueno, ahora ha caído! ¡Ay, ay, ay! La compra de Sabiñánigo en la lonja del Gran Prix. La verdad es que felicidades, felicidades para los dos pueblos que lo han hecho muy, pero que muy bien. Vamos a comenzar a contar la cesta de los pescados de Jarandilla de la Vera. Y voy a pedir al público, por favor, si está bien, que me ayude a contarlos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuatro. Y cuatro. Se va a cambiar ahora. Cuatro. Y aquí está la cesta de la compra de Sabiñánigo. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Sabiñánigo. Bueno, de manera que el pueblo ganador en la compra, en la lonja, ha sido Sabiñánigo. Dos puntos más para el marcador de Jarandilla de la Vera y cuatro para Sabiñánigo, que va en cabeza con siete puntos. Yo creo que es momento para tomarse un descansito en el Grand Prix. Yo voy a ver si recojo los pecesitos para hacer la parrillada cuando acabe el programa con todo el equipo para cenar. Y a ustedes les espero dentro de un momento, aquí, en la primera, en el Grand Prix. Hasta ahora. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Y aquí estamos otra vez. Gracias por elegir la primera de Televisión Española en esta noche de Televisión y por estar con nosotros en el Gran Prix. Hoy están jugando con nosotros dos pueblos fantásticos, Jarandilla de la Vera y Sabillánigo, que tienen los marcadores así. Ahí lo están viendo. Siete, siete, Sabillánigo y cinco, Jarandilla. Y atención, porque nuestro siguiente juego es un juego combinado con dos cosas que nos va a explicar nuestra bellísima, sexy y curvilínea Mar. Mar, ¿dónde estás? Aquí estoy. Mar, pero bueno. ¿Qué llevas en la cabeza? Mar, que no lo reconoces. Es el típico tocado de una luchadora de sumo. En este caso una luchadora, claro. Porque esta semana, Ramón, los luchadores de sumo emularán las hazañas de Don Tancredo. Ya sabéis, eso de estarse muy quieto mientras la vaquilla se pasea. Gana el que se quede de pie sobre su peana. Pero claro, para jugar al Don Tancredo en nuestra plaza existen unos sitios más privilegiados, que son los que están más lejos de la puerta de chiqueros. Y bueno, lo que tenéis que hacer es conseguir esos sitios, los más privilegiados. ¿Y cómo lo tenéis que hacer? Pues ganando una carrera. Y las carreras las explico yo ahora mismo con la ayuda de Ramón, porque si no me parece que sería imposible. Te acompaño, ¿no? Sí. Bueno, venga. Van a ser tres carreras. Saldrán los dos primeros a la vez y pasarán por ese obstáculo estrecho. Esto es un templete japonés. De templete japonés. Vamos a ver. A ver. A ver cómo ha pasado, guapa. ¡Empújame! ¡Vamos allá! ¡Arriba! ¡Quieta! ¡Primera! Ahora tiene que pasar por aquí. A ver. ¡No! ¡Cuidado, eh! Por esta... ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Quieta! ¡Quieta! Chicos, tened mucho cuidado que resbala. Ya un poco de jabón. A ver, ahora, ¿por dónde vamos? ¡Adiós! A ver, hay que pasar esto. ¡Venga! ¡Y apa! Hay que pasar esto, a ver si puedes. Y luego yo creo que van a tener que escalar estas pirámides hinchables. A ver, venga, a ver si puedes pasar tú sola. ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas, hija mía? Hija mía, espera. ¡Uy, se la ha puesto de pie! Ven aquí, ven aquí. Sube aquí. A ver, y haga la otra. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que lo quito de encima! ¡Dios mío! Pero bueno, tú aquí has venido a ayudarte. Tú a dificultarte el trabajo. Ahora tienes que ir para allí. ¿A aquel lado? Vamos para la otra. ¡Uy! ¡Dios mío! Esto no es... Esto no es una compañera. Esto es un castigo de Dios. ¡Por favor! A ver. ¡A ver! A ver. A ver. ¡Vete! ¡Vete corriendo para la ropa! ¡Vete! ¡Vete, vete corriendo! ¡Vete, vete para allí! ¡Vete con la carpeta! Bueno, bueno, bueno. Tenéis que tener mucho pedadito porque desde aquí, con la inflada que está, estoy... No se ve nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! Lo que va a ser esto ahora. Bueno, bueno. Y ahora, nuestros concursantes, gracias, Raúl. A ver, espera, respira. Ahora dice... Ahora dice... Yo les traduco. Como es japonesa, el luchadora de fumo, ahora que van a tener que pasar por esta cinta transportadora. Y que Dios nos pille confesados. ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Si no es tan difícil! Bueno, me lo llevo un poquito, ¿eh? ¡Ah, pues me viene! Claro, tú ahí. Pero tampoco pasa nada. ¡A ver! ¡Apa! ¡Bien! Muy bien, lo ha hecho muy bien. Pero, 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 pero... Ya ha llegado último. Tenemos que subir... No puedo más ya, ¿eh? Tenemos que subir esta rampa para entrar en el ruedo de nuestra plaza. Vamos allá. Vamos allá, venga. Coge carrerilla. ¡Una, dos! ¡Llega todo el aire! ¡Pam! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pero no me empujes! ¡Gracias, si querés! ¡Vamos allá! ¡Venga, coge carrer a traer! ¡Vamos allá, otra ahí! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí va! ¡Vamos allá! ¡Bueno! ¡No, qué bien esta, tío! ¡Ya está, ya está ahí! ¡Gracias, ya está ahí! ¡Gracias, ya está ahí! ¡Gracias, ya está ahí! ¡Besate, espérate! ¡Agua! ¡Ay! ¡Bueno, bueno! ¿Cuántos programas tenemos que hacer de estos? ¡Uy, yo qué sé! ¡No vamos a acabar con la serie, eh! Bueno, pues, Mar, ¿qué te parece si te vas a cambiar a descansar un poquito? Me parece una idea estupenda. ¡Porque se lo han merecido! ¡Ahí está, Mar! ¡Fenomenal! Bueno, pues ya estamos en la plaza, como Mar les ha ido explicando. La primera parte de este juego consiste en ganar las carreras. Son tres carreras. ¿Para qué? Para coger buen sitio, como Mar ha explicado. Esta es, digamos, la zona más tranquila, porque está más lejos de la Puerta de Chiqueros. Y la otra parte, donde ven ustedes esos pódium de color rojo, es la parte más peligrosa, porque está más cerca de la Puerta de Chiqueros. Y atención, porque ahora lo importante es hacer bien la carrera. ¿Tenemos ya a los dos primeros sumos preparados? ¿Sí? Pues suerte y a coger buen sitio. ¡Tres, dos, uno, a la carrera! ¡Adelante! ¡Ahí los tienen! ¡Sabinánigo, en primer lugar! ¡Roma! ¡Buenos días! ¡Se ha aventajado Jalandilla! ¡Hay que pasar al obstáculo! ¡Jalandilla de la vera! ¡Pasa Jalandilla! ¡Jalandilla, por encima! ¡Hay que pasar por encima! ¡Jalandilla al centro y a tomar! ¡Vamos, José Luis! ¡Puede subir! ¡Ánimo, sube! ¡Puede subir! ¡No te pongas nervioso! ¡Sabinánigo, venga! ¡Vamos, José! ¡Jalandilla tiene que pasar en este otro tramo! ¡Y pasa Jalandilla! ¡A Jalandilla le queda un obstáculo! ¡Ya está arriba! ¡Venga, José! ¡Venga, José! ¡Venga, Jalandilla! ¡Venga, Jalandilla! ¡Rápido! ¡A la cinta transportadora! ¡Venga, a la cinta! ¡Va a ser! ¡Tranquilo! ¡Ya ha pasado Sabinánigo! ¡No pierdas! ¡No pierdas combate! ¡Sabinánigo ha pasado! ¡Con cuidado aquí! ¡Rápido! ¡Viva! ¡Está bien! ¡Vamos a ayudarlo un poquitín! ¡Atención que llega Sabinánigo! Sabinánigo se coloca en posición... ¡Turno ahora para Sabinánigo! ¡Sabinánigo! ¡Y hoy va! ¡Y hoy va! ¡Sabinánigo! ¡Turno ahora para Jalandilla de la vera! ¡No hay forma de que pase! ¡Le ponemos de pie! ¡A ver ahora Sabinánigo! ¡Tranquilos! ¡Coger aire! ¡A ver quién llega el primero! ¡Coger el paso! ¡El paso! ¡Vaya! ¡Ven! 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 ¡Epa! ¡Ven! ¡Correcto! ¡Rápido! ¡Hay que subir! ¡Puede ganar Sabinánigo! ¡Puede ganar Sabinánigo la carrera! ¡Atención! ¡Ayúdale! ¡Puede ganar Sabinánigo poco a poco! ¡Hay que llegar al ruedo! ¡Hay que llegar al ruedo! ¡Atención! ¡Va a llegar Sabinánigo! ¡Y gole! ¡La primera carrera! Sabinánigo que ocupa esta primera posición privilegiada dentro de nuestra plaza. ¡La ovación para los dos! ¡Atención! 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 ¡Ahí están viendo la entrada! ¡El representante de Jarandía de la Vera! ¡Que ya va a ocupar su espacio! ¡Ahí los compañeros! ¡Se van a colocar en la parte de adelante! ¡Primera carrera! ¡Que ha ganado Sabinánigo! ¡Pero tenemos ya a otros dos listos! ¡Atención! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya avante! ¡Atención! ¡A ver quién pasa primero! Sabinánigo consigue colocarse ¡Salta ahí detrás! ¡Jarandía de la Vera! ¡A ver Sabinánigo! ¡Hay que pasar bien los obstáculos! ¡Pasó Sabinánigo! ¡Vamos a ver si pasa ahora la jarandilla! ¡No Sabinánigo! ¡Arriba! ¡Arriba y a saltar! ¡Arriba y a saltar! ¡Pasó jarandilla! ¡Jarandilla! ¡Arriba! Sabinánigo pasó ¡Jarandilla! ¡Aquí saltar! ¡Sabiánigo los dos! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Ha cogido la cabeza por ahora Sabinánigo! ¡Atención! ¡Aquí tranquilidad! ¡Coger bien el paso! ¡Rápido que viene jarandilla! ¡Ahí está Kai! Kai Sabinánigo ¡Turno para jarandilla! ¡A ver! ¡Vamos a ayudar aquí al luchador de sumo! ¡Perfecto! ¡No perder el paso jarandilla! ¡Puedes ganar esta carrera! ¡Ahí va! ¡Abajo jarandilla! ¡Torno ahora para Sabinánigo! ¡Hay que coger el paso! ¡Fuera! ¡Fuera Sabinánigo! ¡Se cogemos por aquí! ¡Hacemos rodar un poquitín! ¡Ya está de pie! ¡Alarandilla de la adera! ¡Tranquilidad! ¡Ahí está! ¡Ha cogido el paso! ¡Ha cogido el paso! ¡Tiene que llegar al final! ¡Llega! ¡Y hay que subir la rampa! ¡Y consigue subir la rampa! ¡Rápido que llega! ¡Llega Sabinánigo detrás! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El que primero llegue gana! ¡Rápido! ¡Y... ¡Y ahora Sabinánigo! ¡Sabiñánigo! ¡Que le colocamos ya en su posición! ¡Y el de Sabinánigo! ¡Y aquí por favor! ¡Se nos había quedado dormido en los laureles! ¡El jugador de Sabinánigo! ¡Ya que ya le colocan también en la posición! ¡Última carrera! ¡Atención! ¡Esto todavía no decide los puntos! ¡Recuérdenlo! ¡Solamente es para coger buen sitio en la plaza! ¡La última carrera comienza! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya adelante! ¡Pasa el primer lugar Sabinánigo! ¡Ya saltaba! ¡Y se han caído los dos! ¡Ya está mal con nosotros! ¡Para ayudarnos! ¡Ahí están! ¡Pasando! ¡Sabiñánigo! ¡Sabiñánigo arriba! ¡Has pasado el primero! ¡También Jalandilla! ¡Hay que subir al centro! ¡Sin pisar al compañero! ¡Hay que pasar! ¡Detrás! ¡No detrás! ¡No vale! ¡Hay que subir arriba! ¡Hay que subir los dos! ¡Venga! ¡Subir! ¡Venga arriba! ¡Subir los dos! ¡Venga! ¡Súbete también tú! ¡Venga! ¡Ha pasado uno! ¡Y el otro! ¡Los dos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Arriba los dos! ¡Vamos! ¡Ahora ahora va Sabinánigo en primer lugar en esta carrera! ¡Con tranquilidad aquí! ¡Tranquilidad! ¡Hay que coger el paso! ¡Va bien Sabinánigo! ¡Va bien Sabinánigo! ¡Rápido Jalandilla! ¡Rápido Jalandilla! ¡Inténtalo por lo menos! ¡Venga! ¡Sube Sabinánigo! ¡Puede ganar esta tercera carrera también Sabinánigo! ¡Está bien! ¡Ahí le tiene una parte de arriba! ¡Que van a lanzar! ¡Gana! ¡Y a la selección! ¡Ya pueden poner en esta posición también al jugador de Sabinánigo! ¡Fenomenal! Ahí están, les recuerdo Les recuerdo También la oración, claro que sí Para el jugador de jarandilla Que se va a colocar Ahora aquí mismo A ver, ¿qué te ha pasado? Vamos a dejarle paso Ahí, perfecto Aquí viene Colmar, fenomenal Le ponemos ahí Y atención, como he dicho hace un momento Esto todavía no significa nada Lo único, que los tres componentes de Sabiñánigo Han elegido mejor sitio en la plaza Como pueden ver Más alejados de la puerta de Chiqueros Y los que van a recibir A nuestra siguiente vaquilla Que por cierto se llama Jacinta La vaca con mejor pinta Son los tres componentes Del pueblo de Jarandilla de la Vera Y ahora sí Viene lo peliagudo Atención Aquí nuestros seis concursantes Van a tener que emular Las hazañas de Don Tancredo Tienen que quedarse absolutamente Quietos, quietos, quietos Mientras salga Jacinta Van a tener dos minutos Dos minutos de tiempo Y atención Porque ganará cuatro puntos El equipo del jugador Que se mantenga más tiempo Sobre su peana El otro se llevará dos puntos De manera que Pies pa' que te quiero Mejor maquiarlo, ¿no? Pues pies pa' que te quiero Maestro, prepare Clarines y timbales Vámonos pa' un lado Tres Dos Uno Ya Ahí está Jacinta Doscientos Treinta kilos de peso La vaca Con mejor pinta ¡Quieto! Atención Le ha caído uno de Jarandilla La verdad ¡Quieto! ¡Quieto! Atención Jacinta Hay otro también De Sabiñánigo Queda tiempo Hay que estarse quietecito Hay que estarse quietecito Quietecito Es emular a Don Tancredo Vean qué carita ponen Los que están todavía de pie Por ahora Sabiñánigo Tiene dos componentes Y uno Jarandilla de la vera Quietos para él No os mováis Hay que quedarse quietito Quietito ¡Quieto! Jacinta está mirando A ver a dónde ataca Queda Atención Queda en este momento Un minuto No os mováis por ningún sitio Por favor, compañeros Últimos Últimos 50 segundos Por ahora va ganando Sabiñánigo Tiene dos arriba Y uno Jarandilla de la vera Y uno Jarandilla de la vera Quieto, tranquilo Últimos 35 segundos Sigue ganando Sabiñánigo Miren qué caras ponen Ahí tienen en el suelo A un representante de Jarandilla Y jaminta que está fijándose en todo Pero no se mueve Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Quietos, quietos, quietos Último Ahí va Últimos 10 segundos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Que saquen rápidamente Que saquen rápidamente a Jacinta Ahí se ha ido Ahí se ha ido la Ya se ha ido Jacinta Ya se ha ido Jacinta Que no se muevan por favor los humos Tal y como estaban Los que estaban arriba Que se queden arriba por favor Y antes vamos a ver La repetición de nuestros Tancredos Ahí están las imágenes La verdad que han sido espectacular Primero las carreras Y luego También cómo han aguantado Como verdaderos valientes Haciendo De don Tancredos Ahí estamos viendo en primer lugar Las caídas Que han sido de verdad espectaculares Han dado vuelta de campana Han caído para arriba, para abajo Una verdadera Maravilla El afán de conseguir llegar a los primeros Ahí estaba llegando Jalandilla en la ramba Y la verdad es que cuesta mucho Cuesta hacerlo vestido normal Con ese bifraz Se lo puedo asegurar Es Ahí ha estado reñidísimo Ahí se la ha adelantado Y ahí están Los Tancredos Jacinta ha salido Muy rápida Con muchas ganas Pero luego Comentado muy bien Golpes para todos Con gustos Y ahora atención Vamos Yo creo que ustedes lo tienen bien claro Pero vamos a contar En primer lugar Como pueden ver Solamente queda un representante De Jalandilla de la Vera Que lo ha hecho francamente bien Muy bien De verdad Y Dos Tancredos De Sabiñánigo Ahí los tienen Por lo tanto Por lo tanto El equipo El equipo Ganador De este juego Es Sabiñánigo Vamos a ver Cómo quedan los marcadores Hay que subir Dos puntos más Para Jalandilla de la Vera Y Cuatro para Sabiñánigo Ahí están los puntos Sabiñánigo Que se pone en cabeza Con Once puntos ¿Cómo ha sido el Tancredo, Omar? ¿Cómo ha sido? Estaba Mara la un mío Y miraba así Mira, 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 mira Estaban con una cara como Que viene Que viene Jacinta Bueno, seguimos en el Gran Prix De verano Antes nos hemos dado Una vuelta por la lonja Porque yo creo que Cuando se abre el apetito En esta temporada del año Hay que comer bien Y entre el pescado Y una barbacoa ¿Tú con qué te quedas? Con la barbacoa Yo creo ¿Una barbacoa ahora? Sí Pues tenemos preparada Una barbacoa Para compartir con ustedes Y en una barbacoa Que se precie No puede faltar Una patata Y nuestra patata es La patata caliente Y ya estamos aquí En nuestra barbacoa del Gran Prix Una barbacoa Que como hemos dicho Vamos a compartir con ustedes Y también con nuestros padrinos De esta noche Con Juncal Rivero Con Joaquín Cremel Y con los dos alcaldes De los pueblos Que hoy nos acompañan Sabiñánigo Y Jarandilla de la Vera El juego es bien sencillo Aquí tenemos En nuestra barbacoa Las patatas calientes Unas patatas que ahora todavía Pues están así Más bien pequeñitas Ahí la ven Pero yo voy a empezar A hacer preguntas Y mientras ellos responden Estas patatitas Se van a empezar A hinchar Y el juego Es muy sencillo Al que le explote la patata Eliminado Así de sencillo ¿Vale? O sea que contestar rápido Porque eso es la salvación ¿Vale? Pues os podéis colocar en la posición Decirle simplemente Que atención Hay un punto en juego Los marcadores están muy ajustados Vamos a repasarlos por favor Porque ya sabremos Quién va a comenzar Va a comenzar el que menos puntos tiene De manera que va a ser Jarandilla Que tiene 7 puntos Contra 11 Que lleva Xaviñánigo Aquí tengo las preguntas Suerte a todos Primera pregunta ¿Cuántos nacimientos se registraron en Madrid Durante 1994? Joaquín Venga 200.000 Menos hombre 100.000 Menos 50 Menos 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 34.000 Menos de 34 27.000 Menos 25.000 Más 26.000 Más 26.500 Más 600 Más 650 Más 700 26.000 Pasa la patata Juncar Juncar A cuántos metros Sobre el nivel del mar Está situado el aeropuerto de Valladolid A cuántos metros sobre el nivel del mar A 200 Más 300 Más 400 500 500 Más 600 700 Más 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 1500 Menos Menos 1100 Menos 100 500 Lo ha intentado Nos hemos quedado sordos Vamos a ver la carita que ha puesto Juncal Rivero cuando ha explotado la patata caliente Ahí está, fíjate, estaba gorda, ¿eh? ¡Pumba! Se ha asustado más Joaquín que está al fondo. Se ha asustado más Joaquín que está al fondo que Junkal. Bueno, pues gracias Junkal. Ahora puedes pasarte por aquí. Y ahí va Junkal Rivero. Gracias. Bueno, ya has cortado la pasada caliente. Ahora es el turno. No, tú Joaquín, tú sigues jugando. Ahora recoge Jarandilla de la Vena, la patata caliente. Son dos contra uno. Tenéis todas las de ganar. Hay un punto en juego. Y atención, alcalde. Pregunta. ¿Cuántos kilómetros por hora alcanzó el AVE el 23 de abril de 1994? 500. Menos. 450. Menos. 400. Menos. 350. Más. 375. Menos. 360. Menos. 355. Más. 357. Correcto. Pasa la patata. ¿De cuántos, de cuántos versos consta el cantar del mío Cif? 100. Más. 500. Más. 600. Más. 600. 800. 900. 1.100. 1.200. 1.500. 2.000. Más. 10.000. Menos. 5.000. Menos. 4.000. Menos. 3.000. Alcalde, Dios mío. Más de 3.000. 3.500. Más. Bueno. Bueno, bueno. Venga, venga. Venga, que pilau. Bueno. Eran 3.730 versos. Fue publicado por primera vez en el año 1779. Ya no se olvida, alcalde, ¿verdad? No, no, no. Bueno, pues vamos a ver la cara que ha puesto don Carlos, el alcalde de Sabiñanigo, cuando ha espotado su patata caliente. La verdad es que estaba ya tremenda. Al fondo está Joaquín, es siempre como riéndose y asustadizo, ¿verdad? Al fondo. Y contento, y contento luego, claro que sí. Y contento luego. Bueno, pues muchas gracias, alcalde. Lo siento mucho, pero este punto se lo lleva a su marcador el pueblo de Jarandilla de la Veda. ¡Bien! Ahí está, 7 jarandillas, 11, 8 jarandillas, perdón, 11 Sabiñanigo, que sigue en cabeza. Así es el juego, así es el juego. Hemos tenido pescadito en la lonja, luego hemos tenido carne y patatas calientes en la barbacoa. Ya ha llegado el momento para probar la fuerza que hemos recuperado con nuestra barbacoa. Sobre todo, los que van a tener que demostrar su fuerza son los componentes de los dos equipos que hoy nos acompañan, que van a disputar más puntos del Grand Prix en la rampa. Gracias, Mónica. Mira Ramón cómo corre por ahí arriba, ¿eh? Ya ha llegado, ya ha llegado. Bueno, bueno, pues ya conocéis nuestra rampa. Sí que sabéis que mide 15 metros y que tiene 45 grados de inclinación. Acumulad toda la fuerza que podáis porque solo vais a tener la ayuda de esta barra. Que iréis enganchando a medida que vayáis ascendiendo en los dientes de sujeción. Tenéis que empezar desde aquí, desde lo rojito. Bueno, pues es importante, como siempre os digo, que levantéis los pies y los crucéis para no haceros daño en las rodillas. Así, ¿vale? A ver, mira cómo estás hoy. ¡Opa! ¡Opa! ¡Y dos! ¡Opa! ¡Muy bien, muy bien, hombre! Bueno. Bueno, ganará el concursante que en un minuto y medio llegue antes a la cima. ¿Vale? Así que vamos a prepararnos. Esa es la primera parte de la explicación. Mar va a colocar a los concursantes. Y también voy a pedir, por favor, a los padrinos que se coloquen en la escalera para que animen también a los componentes de sus equipos. Vamos a decirles simplemente que, aparte del minuto y medio del que disponen para subir hasta aquí, hay un punto en juego. Pero, atención, atención, muy importante. El concursante que juega en este juego, que se llama La Rampa, y que llegue hasta el final, son 15 metros, 15 metros, ganará dos puntos. Tenemos que hacer una rectificación porque la pasada semana, Rafael, que fue el concursante de Sanlúcar la Mayor, llegó hasta aquí. Solo le dimos uno, pero ese punto ya ha sido incrementado, como ustedes han podido ver al principio, en la clasificación general de Sanlúcar la Mayor. A los que mandamos desde aquí, un fuerte y cariñoso saludo. Sanlúcar, ya está de ese punto, ¿eh? Bueno, pues queda todo dicho. Ramón, además van a tener la ayuda de sus padrinos para darles moral. Perfecto. El crono de minuto y medio preparado. Suerte y que la fuerza os acompañe. Tres, dos, uno, arriba. Poco a poco, poco a poco, más vale no perder. La posición. Se están subiendo muy, pero que muy igualados. Queda tiempo, un minuto y medio, cinco minutos. La verdad es que tanto Sabinánimo como Jalandilla están subiendo prácticamente a la par. Un punto en juego y el que llegue arriba, dos puntos. Es muy difícil, son 15 metros. Con una inclinación de 45 grados y a pulso. Hay muchas cosas. Últimos 45 segundos. Están subiendo fuerza. Y poco a poco, por ahora va ganando, creo que por unos centímetros, el equipo de Jalandilla de la Vera. Pero muy pocos centímetros. Sigue subiendo Jalandilla y Jalandilla. Sigue subiendo Jalandilla y Jalandilla. Sigue subiendo Jalandilla y Jalandilla. Últimos 22 segundos. Atención. Por ahora, un rato. Yo creo que por unos centímetros Jalandilla. Jalandilla. Últimos segundos. Atención. ¡Cayosa, Jalandilla! Jalandilla que aguante. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Viemos! ¡Lánzate, lánzate! Acaban de ver ustedes la carrera. ¡Eso es efectivamente! ¡Eso es efectivamente! Bueno, ahí se han dado la mano como dos buenos compañeros. Ustedes lo han visto. El equipo de Sabiñánigo no ha aguantado el último empuje. Y Jalandilla de la Vega ha aguantado ahí muy bien. Y se lleva el punto de la rampa, que sube ya su marcador. Nueve puntos para Jalandilla de la Vera. Sigue, sigue con 11. Sigue con 11 puntos Sabiñánigo. Se van acercando los de Jalandilla. Todavía nos quedan muchos juegos por delante. Y yo creo que ahora es un buen momento para tomarse un descansito. Vaya a la nevera, coja usted el refresco, que nosotros seguimos dentro de un momento en el Grand Prix, en la primera. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! La primera de Televisión Española Noche de Grand Prix Con dos pueblos fenomenales que hoy nos acompañan en el programa Jarandilla de la Vera y Sabiñánico ¿Cómo van sus marcadores? Pues muy igualaditos Ahí los tienen, nueve puntos para Jarandilla y once para Sabiñánico Que por ahora va ganando, por ahora La verdad es que ya por estas fechas la gente se quiere pegar un chapuzón en la piscina O darse una vuelta por la playa y nadar en el mar Pero algunos antes de darse el chapuzón en nuestra piscina Porque la vamos a estrenar ahora mismo Van a tener que hacer una curia de adelgazamiento Pues que no les cabe ni el traje de baño Y si no, vean, danos una vueltita para mostrar cómo estáis ¡Ay! ¿Eh? ¿Eh? ¿Y ustedes cómo están? Aquí están los gorguitos Dispuestos, eso sí, a someterse a cualquier tipo de sacrificios para adelgazar Por eso, para conseguirlo, han pedido ayuda a sus mujeres y a sus cuñadas Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas Hola, ¿qué tal? Buenas noches Lo que primero tenéis que hacer es un poquito de natación en nuestra piscina Luego subiréis y os pesaremos aquí Pero os llevaréis una gran desilusión Porque comprobaréis que todavía habéis engordado más Entonces no nos quedará más remedio que utilizar métodos más drásticos Para que de nuevo, ayudados por vuestros familiares, intentéis adelgazar un poquito más Así que os volveremos a pesar y comprobaremos cuánto habéis adelgazado ¿Gana claro el gordito que más adelgace? La cosa es muy sencilla, tenemos cuatro puntos en juego para el que adelgace más Y otros dos para el otro Primero van a tener que tirarse a la piscina Cogerán unos cuantos kilos en su ropa Y luego, durante un minuto, el tratamiento de adelgazamiento del Grand Prix Ya veremos luego qué pasa después Les pesaremos y el que haya conseguido adelgazar más, pues el que gana ¿Vale? Vamos a prepararlos para que... Bueno, pues preparaos primero el borde de la piscina Por aquí, tú te vas por allí Y cuando yo os diga el agua, ¿eh? Aquí hay que estar un ratito para que os empapéis bien Cuando suene el gong, salís, ¿vale? Atención gorditos, ¡al agua! Vamos a ver Si engordan un poquito Ahí Tienen que empaparse bien Coger muchos hilos Perdona, güey Que no es cuestión de ahogar al marido El de Sabiñanico lo vais a matar, por Dios Por Dios, no lo ahogáis Ahí está la jalandilla Tienen que empaparse bien Fuera, gorditos Vamos, fuera Sacarles del agua A pesarse Sacarles del agua rápidamente Venga, pesarse Y rápidamente a las básculas Venga A ver, hay que subir rápidamente Venga Rápida Subiros a... Subiros a las básculas Dios mío Dios mío A ver, rápido, venga Venga, ahí Venga, a ver Y atención Porque nuestro jurado Nuestros árbitros Están ya tomando nota del peso Me dicen que está bien Sí, están pesados Pues el crono de un minuto Porque atención En cuanto yo diga 3, 2, 1 Ya, comienza la cura De adelgazamiento 3, 2, 1 Ya, adelante Vamos a ver Cómo adelgajas Esto sí que son métodos drásticos Dios mío Qué manera de adelgazar Pero que lo vais a matar Pobrecillos Pero pobrecillos Pero bueno Los están dejando apuchurrados Esto no puede ser, ¿eh? A puchurros Vaya con las cuñadas Cada uno tiene su técnica Ahí están viendo Jalandilla Sabiñánigo Que no se os caiga otra vez a la piscina Esto, vamos Solamente pasa aquí, ¿eh? Venga, con la barrilla La barrilla Quedan 27 segundos Venga, rápido De pie Cada uno como pueda Ahí está Sabiñánigo De pie, de pie José Luis, de pie Ahí están Muy bien Últimos 10 segundos Atención Pero qué parito Se están pegando 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Rápido la báscula Rápido la báscula Y atención Nuestros árbitros Van a tomar nota ahora Del peso actual Después de la cura De adelgazamiento Cuando me digan Que han tomado la nota Cuando se estabilice la balanza Ahí están Pues atención Y mientras nuestros árbitros Hacen la resta Para ver quién ha adelgazado más Vamos a ver la repetición De esta cura De adelgazamiento Ahí están Fíjense Fíjense Sabiñánigo Cómo han sido Qué paliza Le ha metido Ha sido Impresionante Parry va para abajo Parry va para abajo Y ahí está Pues Garandilla de la vela Garandilla de la vela Que también ha sido Una manera muy curiosa De adelgazar Yo le recomiendo Que esto no lo hagan en casa Porque no sé Si se la pone en mano Por lo menos aquí En el Grand Prix Es divertido Y de eso se trata Una de adelgazamiento Garandilla de la vela Y Sabiñánigo Y ahora Atención Ha llegado el momento De la verdad Vamos a ver Quién ha adelgazado más Comenzamos Con Sabiñánigo Pesaba 129 kilos Después de la cura De adelgazamiento Le hemos pesado Pesaba 100 Por lo tanto Ha adelgazado 29 kilitos El gordito de Sabiñánigo Y aquí está La pizarra Que marca Garandilla de la vela Pesaba 115 Luego 91 Ha adelgazado 24 kilos De manera De manera Atención Que el ganador De este juego Ha sido Sabiñánigo Y ahora Repartimos Los puntos Dos puntos más Para Garandilla de la vela Y cuatro Para Sabiñánigo Que sigue en cabeza Con 15 puntos ¡Ay! Vaya cura De adelgazamiento Por lo menos Se han puesto Un poquito Delgaus Ahora lo que hay que hacer Es fortalecer Los músculos Y para eso Tenemos ya preparada Nuestra segunda tanda De Yapa La rampa Ramón Es que no aprenderá nunca Que hay que subir Por aquí abajo Aquí estamos otra vez En la rampa Que sabéis Que mide 15 metros Y os recuerdo Rápidamente Las reglas Sabéis que tenéis Que subir a fuerza De bíceps ¿No? Hombre Bueno Pues tenéis que poner La barra En los dientes De sujeción Y no se puede uno Subir a la barra Así Esto no se puede hacer Se tiene que aguantar Uno a pulso ¿Vale? Pues bueno Tenéis un minuto Y medio de tiempo Y gana el concursante Que llegue antes A la cima ¿Verdad Ramón? Y el que llegue a la cima Va a tener Una verdadera sorpresa Porque el que consiga llegar Hasta la parte final De esta rampa Que como bien ha dicho Mar Mide 15 metros Se llevará Dos puntos Si no Será un punto El que esté en juego Ya tenemos preparados También A nuestros padrinos De hoy A Juncal Rivero Y a Joaquín Kremel El crono de minuto Y medio También está en su sitio Y atención Como digo yo En este juego Que la suerte Os acompañe Venga Tres Dos Uno Arriba Adelante Vamos a ver Si alguno De los representantes Puede llegar al final Hay un punto en juego Muy importante Y si alguno llega arriba Dos Más vale aguantar Hay que aguantar Bueno Arandilla ha caído Sabiñánigo va poco a poco Aguantando Hay tiempo Tranquilos Queda Un minuto Tranquilidad Tranquilidad Sabiñánigo El esfuerzo es tremendo Tengan en cuenta Que la La rampa es muy grande Tiene 15 metros Y 45 Grados De inclinación Todo a pulso Tiene una Pequeña ventaja Sabiñánigo Atención Último esfuerzo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Ya que puede saltar Sabiñánigo Ya lo han visto El componente del equipo De Jalandilla Al final No ha podido aguantar De manera que Ese punto Que estaba en juego Sube de inmediato Al marcador De Sabiñánigo Ahí lo tiene Sabiñánigo Que sigue Sigue En cabeza Pero atención Tranquilidad Para Jalandilla Belabera Porque todavía Nos queda Mucho Mucho Programa Por delante Hemos comprobado Como tenían La cosa Del músculo Yo creo que Se han portado Bastante bien Tendrán nuestros Equipos De los dos pueblos Que hoy nos acompañan En el Grand Prix Un gran sentido De la orientación Lo van a necesitar Porque llegan Los bolos Adelante con ellos Bueno pues aquí estamos Con unos bolos Que son de carne y hueso Y que nuestras Chicas del ballet Están ayudando A subir ¿Verdad? Es que se nos ha caído uno Son todos Son los ochos De Jarandilla De la Vera Pero El lanzador Es un jugador Del equipo contrario O sea De Sabiñánigo Y que se llama Lorenzo ¿Y a qué te dedicas normalmente? ¿A tirar bolos? Bueno A lanzar bolos ¿No? Bueno aquí tenemos Lo que nos hace falta Está Juncal Para ayudarte Porque resulta Que es que vas a llevar Los ojos vendados O sea Con estas gafitas O sea que no vas a ver nada Por eso hemos pedido La ayuda de tu padrino Para que te ayude en este juego Tú tranquilo Oye Ahora que estamos todos Sí nos falta algo La bola Pedimos la bola Venga pide la bola Ramón A ver la bola Que entre la bola La bola Cuidado María es una experta Mar es una experta auténtica Bueno vamos a ver Mientras Mar Te pone bien Nuestras gafas Modelo Grand Prix Verano 1996 Yo le tengo que decir A Juncal dos cositas Mira Juncal Él va a estar Con los ojos tapados Sí Entonces tú que eres La madrina Del pueblo de Sabiñánigo Tu misión Es orientarle Para que lance bien La bola ¿Vale? Vale El juego va a durar Dos minutos Y hay dos puntos en juego Primero jugar a Sabiñánigo Lanzando los bolos Del pueblo contrario Y luego cambiaremos las tonos Lo hacemos en dos tandas Hay una pequeña cosa Dime A veces se despistan un poco Claro Los lanzadores Sí Te lo digo porque yo ando Siempre por el suelo Y la bola Y la bola Entonces yo si te digo Cuerpo a tierra A cuerpo a tierra Tú cuerpo a tierra Tú hazme caso Que yo en esto tengo experiencia ¿Vale? Venga Bueno pues vamos a irnos para atrás Tú y yo ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ir para ahí Ven para ahí Ven para aquí A nuestro concursante Tú dale unas vueltas Para el concursante Tú coge la bola Le damos un par de vueltas Para desorientarlo Juncal Y cuando te das las sueltas Y tú subes aquí detrás ¿Vale? Sí Luego le vas dirigiendo tú Para que tire A ver Atención El crono está listo Cuando te diga ya Sueltas la bola Y empezamos Tres Dos Uno Ya adelante Venga Juncal Adelante Adelante Espera Espera Derecha Derecha De izquierda Espera Espera Ponte de frente Ahí De frente De frente Suelta 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 Ahí va Vamos De frente A tu izquierda 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 No, espera Espera Vuelve Vuelve Que te quiten atrás Aquí te quiten atrás Párate Párate De atrás Date la vuelta A la derecha La vuelta a la derecha Ahí Espera Espera Para atrás Hacia atrás No, no A través A través A través A través A través A través Estás en los golos Para el otro lado No, para el otro lado De frente Para, para, para Másate a tu derecha Vete a tu derecha Másate a tu derecha De tu derecha De tu derecha Suelta Rápido Quedan 40 segundos Ahora Ahora A tu izquierda A tu izquierda Vete hacia tu izquierda Cuidado Cuidado A tu izquierda Vete a tu izquierda Ay no Ay no Vamos a mal Cuidado Ángate Para esto Para esto Junto Para esto Para esto Vete a tu izquierda 10 segundos Lorenzo A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Siento Bueno El último El último No ha habido Ven aquí Ven 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 A ver Coge a Lorenzo Ven aquí Lorenzo Ven Junkara Aquí a mi derecha No me había Aquí Bueno Ponte aquí Bueno Atención El último bolo Lo han visto clarísimamente Ha caído fuera de tiempo Pero el anterior El anterior Yo no lo tengo muy claro Vamos a ver Atención La repetición No No ha abarido Atención Como acaban de ver En la repetición El crono Ya marcaba cero Y la bola Le ha golpeado Después Por lo tanto Ese bolo Tampoco vale Lo acabamos de ver En la repetición Siempre 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 tenemos Preparada La repetición De las imágenes Por si hubiera Alguna duda Y bien claro Se ha visto ahí Bueno Felicidad Lorenzo Lo ha hecho muy bien Cuando salgas Ya te voy a dar Macho Me has tenido por el suelo Todo el rato Tujo un cara De hecho Dios mío Que me pega a mí Al final Que me pega a mí Y pegar al presentador No vale doble Bueno Mientras cambiamos Los bolos Vamos a ver Ahora sí La repetición Divertidísima De esta Especie de tirada De bolos Ahí está Ha sido una verdadera Maravilla Una maravilla Ha habido golpes Para todos los gustos Perfecto Me dice Me dice Joaquín Quiere menos más llegar Cuerpo a tierra Ramoncho Cuerpo a tierra Bueno Vamos a saludar primero Ahora el lanzador Del pueblo de Jardín A ver Buenas noches ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando Tú me des poco Chaval Muy alto El aire de la sierra ¿Qué te dan de comer En el pueblo? Aire puro Aire puro ¿No? Pues bueno Ahora aquí Para crecer un poco ¿A qué te dedicas tú? Yo a Jugador de baloncesto Jugador de baloncesto Claro En los tiempos libres En los tiempos libres Es lanzador de vuelos Bueno, exacto A ver Mar Tú colócale La gacha un poco Porque si no llega Ahí voy Sí Y mientras Mar Le coloca las gafas Modelo lanzador de vuelos Del Grand Prix del verano A Joaquín Kremel Decirle lo mismo Dice que no ve nada Se lo estaba pasando bomba Viendo antes A Juncar Rivero Bueno, tienes que hacer lo mismo Bien Orientarle Para que él sepa Para dónde tiene que lanzar Hemos quedado ya En una clave determinada Eso ya es cosa vuestra El tiempo es el mismo Venga, Fernando Dos minutos ¿Eh? Sí Y nos vamos para atrás tú y yo Venga, pues para atrás Con cuidado Venga Primero aquí para lanzar la bola El crono de dos minutos preparado Sabiñánigo Ha conseguido derribar cuatro bolos Son los que tú tienes que lanzar por lo menos Cierto Primero lanzamos la bola Tres, dos, uno Ya, suelta la bola Y ahora aquí arriba Oye, gírate, gírate Gírate, bien, bien Atrás, atrás, atrás Atrás Venga, aquí Desde aquí Estupendo Venga, Fernando ¡Bien! Dos Han caído Han caído A la izquierda Cierto, cierto, cierto Cierto Acá, acá Gírate, gírate Gírate Está jugando muy bien Gírate, ahí Venga, venga, venga Eso, Fernando Es representante de la fórmula A tu izquierda A tu izquierda Más, más, más Más, más, más Más Ahora, ahora Sulta ahora Sulta ahora Cuidado Tira un poco más ¡Corto a tierra! 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 Gírate, gírate, gírate ¡Corto a tierra! Bien, ven hacia mí Ante a mí Para atrás ¡Corto a tierra! ¡Corto a tierra! ¡Hací ací Hací ací Hací ací Hací ací Hací ací Fírat Fírat efficiency Pírate, här Chicaro Yán Ay No, ay Ahí Fírat 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 A carto a terre Vete hacia atrás, a tu derecha, a tu derecha. Venga, chuta ahora, chuta, ya, ya, ya. Hay que tirar otro más, rápido. Veinte segundos. Veinte segundos. No, no, no. Ese no ha valido, eh. Ahora desde ahí. Baja a la derecha. Dove, ocho, siete. Cuidado. Tira, tira. Tres, dos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tire! ¡Para! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero aquí! 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 ¡ぼ no! Bueno, el equipo de Sabiñani había tirado tres, por lo tanto, los dos puntos de este juego son para Jarandilla de la Vena. Y atención, atención, ahora hay que ver la repetición de las imágenes, ¿no? Pues vamos a verlas. Y ahí estamos viendo la repetición del lanzamiento del representante de Jarandilla de la Vena, que ha estado muy bien. Y también espectaculares las caídas de los bolos de Sabiñani. Últimos segundos, un servidor por el suelo con Joaquín Kremel, que ha estado muy bien. Y hemos hecho lo que hemos podido, hemos hecho lo que hemos podido. De manera que los dos puntos que había en juego en este lanzamiento de bolos suben de inmediato al marcador de Jarandilla de la Vena. Trece puntos para Jarandilla, dieciséis para Sabiñani, digo, que sigue ganando. Solo hay tres puntitos de diferencia y nos queda la recta final del programa. El siguiente juego se va a desarrollar entre el público. Sí, porque además un representante de cada equipo se enfrentará a la grada del otro pueblo, del otro equipo. ¿Y en busca de qué? De la arca perdida. No, lo veremos después. Vaya lío, me ha montado. No se lo pierda, de Gran Prisa, el siguiente juego. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, gracias a las chicas del ballet de Gran Prix, que como siempre nunca aciertas ponerme el gorro, el gorrito de Doña Rosa y Don Pepe ¿Qué tal están? Buenas noches, Don Pepe, Doña Rosa, otra vez lo mismo, ¿no? Pero Doña Rosa, le tengo dicho que es usted un poco despistada Bueno, que ya lo saben, que seguimos en el Gran Prix en la primera y que los componentes imprescindibles de este juego son este matrimonio de bañistas que siguen siendo unos olvidadizos Se han vuelto a olvidar la peluca y el peluquín Pero bueno, menos mal que en este programa intentamos solucionar casi todo Alguien del público ha encontrado o bien el peluquín de Don Pepe o bien la peluca de Doña Rosa Y lo tiene, y lo tiene puesto Claro, no sabemos en qué parte están Y atención porque nuestros concursantes van a tener que buscarlos Tenemos peluquín a un lado y peluca a otro ¿Dónde estarán? Vamos a ver si nuestros concursantes los buscan Hay un punto en juego Y tal y como están los marcadores, este punto va a ser esencial Ahí los tienen, 13 puntos para Jalandilla Y por ahora ganando Sabi Ñánigo con 16 puntos Este juego Este juego que consiste Este juego que consiste en buscar la peluca o el peluquín de Don Pepe Tiene como premio, ya les hemos dicho, un punto Y se va a jugar en tandas de 15 segundos Cuatro tandas de 15 segundos para cada jugador El pueblo que menos puntos lleva por ahora es Jalandilla de la Vera Por lo tanto va a comenzar a jugar Jalandilla de la Vera Ahí está su representante con Mar en la grada de Sabiánigo De Jalandilla de la Vera que dice que está muy nervioso Pero no te preocupes Pues cuando Ramón esté ya colocado, cuando quiera Ramón Vamos a colocar en el crono, atención Comienza a jugar Jalandilla de la Vera en la grada de Sabiánigo Suerte, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Adelante! ¿Quién encontrará primero el peluquín o la peluca de Don Pepe y de Doña Rosa? ¡Lo he encontrado! ¡Qué rápido! Ven aquí, ponte aquí delante La verdad es que no has dado tiempo No ha dado tiempo a nada, Dios mío Ahí está, el peluquín de Don Pepe Lo he encontrado rapidísimo La verdad es que no ha dado tiempo para pegar muchos tirones Pero antes vamos a ver dónde estaba el otro peluquín El que tenía que haberlo buscado Era el representante de Sabiánigo Que no ha podido Y el peluquín estaba en la grada de Jalandilla de la Vera Por favor, ¿quién está por ahí? ¿Se puede poner de pie? ¡Que se ponga de pie! ¡Ya está! ¡Gracias! Muy amables, muchas gracias Siempre hay personas amables que encuentran o la peluca o el peluquín Y ahora, aunque ha sido muy breve porque lo he encontrado enseguida Vamos a ver la repetición de la búsqueda del peluquín Ahí está ¡Vaya cirones! ¡Vaya cirones! Ha sido... ¡Vamos! Lo he encontrado ¡Rápido! 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 De manera... ¡Atención! De manera que ese punto que estaba en juego Sube al marcador de Jalandilla de la Vera Con 14 puntos Y 16, Sabiánigo La cosa, la cosa no puede estar más interesante Solo dos puntos de diferencia Llega nuestro último juego Y va a decidir quién es el ganador de esta noche ¡Suerte y que gane el mejor! Y aquí estamos en el centro del Grand Prix en esta recta final. Ahora les voy a rogar por favor a todo el público de los pueblos. Yo sé que es muy difícil porque la emoción está ahí a flor de piel. Ahora sí les pido silencio absoluto porque este juego necesita concentración, sobre todo para los representantes de sus pueblos que están aquí. Tengo a mi izquierda a Jarrandilla de la Vera al alcalde, don Emilio, con dos expertas del pueblo y a mi derecha al alcalde de Sabián y a don Carlos con dos expertos de su pueblo. ¿En qué consiste este juego? Ustedes lo saben porque también estuvieron con nosotros la pasada semana. Yo voy a realizarles, a formularles tres preguntas. Cada pregunta se va a responder con un sí o con un no. Y atención, porque si aciertan cada pregunta acertada son dos puntos más en el marcador. Pero si fallan, si fallan serán dos puntos menos. Y tal y como está el marcador puede ganar cualquiera. En este caso los alcaldes van a ser los portavoces a la hora de decir el sí o el no. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, pues va a comenzar a jugar el equipo que menos puntos tiene solamente dos menos es Jarrandilla de la Vera. Aquí está Mar con los sobres, tres sobres. Tres sobres, el A. Señálame, el A, el B o el C. ¿Tú? ¿Quién lo va a hacer? Tú. El A, venga. Bueno, pues el sobre A. ¿Esto para mí? ¿Esto para mí? Aquí está el sobre perfectamente lacrado. Y aquí están las preguntas. Yo me digo eso. Bueno, pues Jarrandilla, a vera, muchísima suerte. Aquí tengo las preguntas que pueden decidir quién gana esta noche el Grand Prix del verano 1996. Silencio, por favor, y suerte para Jarrandilla. Primera pregunta. ¿El mayor hangar de Europa se encuentra en París? ¿Sí o no? Tienen un mínimo tiempo para contestar. Si no, se oirá un gón y tendrán que contestar. Sí. El alcalde de Jarrandilla ha dicho que sí y la respuesta correcta es... ¡No! La respuesta correcta es no. Se encuentra en el aeropuerto de Barajas, aquí en Madrid, y tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados. De manera que hay que restar dos puntos del marcador de Jarrandilla de la Vera, que se queda con 12 puntos. Tranquilidad. Todavía quedan otras dos preguntas. Silencio, por favor. Vamos con la segunda. Tranquilos. Tómense su tiempo. La palabra salario deriva del condimento sal. ¿Sí o no? El alcalde ha mirado de reojo a las expertas. No lo ha dicho muy convencido. Ha dicho que no y la respuesta correcta es... ¡Sí! La respuesta correcta es sí. Los centuriones romanos recibían, además de su sueldo, un salario para comprar sal. Un bien muy preciado en aquel tiempo. Lo sentimos, pero dos puntos menos para el marcador de Jarrandilla de la Vera, que se queda con 10 puntos. Y aquí va la última pregunta. Otros dos puntos en juego. Los últimos para el equipo de Jarrandilla de la Vera. Mel Gibson ganó siete Oscars en 1996 con su película Braveheart. ¿Sí o no? Sí. ¿Alcalde, mira, vista y siniestra? Sí. Ya el hombre lo ha dicho como ya. Sí. Ya no, no estaba muy seguro. Y la respuesta correcta es... ¡No! La respuesta correcta es no. ¿Cuánto lo siento? Ganó cinco Oscars. Mejor película, mejor director, mejor fotografía, mejor maquillaje y mejor efectos de sonido. Lo sentimos, pero hay que restar otros dos puntos del marcador de Jarrandilla de la Vera que se queda con ocho puntos. Pero la ovación, por favor, que no falte. La ovación preciosa la están recibiendo también de Sabiñánigo. Ahí está, qué bonito. Qué bonito de pie toda la grada de Sabiñánigo saludando y haciendo los honores a Jarrandilla de la Vera. Bueno, pues, muchísima atención. El marcador está a ocho para Jarrandilla de la Vera, dieciséis para Sabiñánigo. Matemáticamente es ya imposible que Jarrandilla de la Vera alcance, lógicamente, a Sabiñánigo ni que Sabiñánigo baje tantos puntos como para perder. De manera que ya en este momento podemos proclamar campeones de la noche al pueblo de Sabiñánigo. Silencio, por favor, silencio, silencio, silencio. Porque a partir de este momento yo voy a seguir formulando las preguntas a Sabiñánigo. ¿Por qué? Porque se trata de clasificarse muy bien en la clasificación general. El que más puntos consiga, los dos pueblos que más puntos consigan, conseguirán llegar a la gran final, disputarse y repartirse nueve millones de pesetas y llevarse el estandarte del programa. Por eso, por favor, les pido que sigan en silencio. Vamos a realizar las preguntas al pueblo de Sabiñánigo. Sabiñánigo. Alcaldes, nos queda el sobre B y el C. Señáleme. El B de bueno. El B de bueno, vale. El B de bueno. El B de bueno. Bueno, pues vamos a ver, aquí están las preguntas. Gracias, Mar. De nada. Y deseo muchísima suerte a Sabiñánigo. Tengo que decirles que por ahora el pueblo que va encabezando la clasificación general es Higuelo con 25 puntos. Ustedes tienen otros seis en juego, por lo menos para colocarse bien en esa clasificación, que es muy importante. Vamos allá, suerte. El submarino nuclear alcanza la misma velocidad en inmersión que en superficie. ¿Sí o no? Contéstenlo. Carlos Iglesias, alcalde de Sabiñánigo con su sesión. Dos puntos en juego para Sibuelo. ¿Es que no? Es nuclear, pero ¿es que no? Contéstenlo. No. La respuesta del alcalde de Sabiñánigo ha sido que no y la respuesta correcta es... ¡No! La velocidad en inmersión es mayor que en superficie, en 10 nudos aproximadamente. Bueno, pues dos puntos más para el marcador de Sabiñánigo que se pone con 18 puntos. Atención. Siguiente pregunta. Pueden ser otros dos puntos. Siegfriedo y Odette son dos personajes de Macbeth de Shakespeare. ¿Sí o no? El Gón. No. Don Carlos ha respondido que no y la respuesta correcta es... ¡No! Y la aclaración, la aclaración para que no quede la menor duda. Son los protagonistas del Lago de los Cisnes, valet, escrito en el año 1876 por Tchaikovsky. Dos puntos más para Sabiñánigo que se pone con 20 puntos. y atención. Tercera y última pregunta para Sabiñánigo. Pueden ser 22 puntos si la aciertan o 18 si la fallan. Y va de fútbol y va de mi equipo. El Atlético de Bilbao ganó la primera liga de fútbol española. ¿Sí o no? ¿Le decimos que hagan el Barcelona? Sí. No. Y sabemos quién la ganó. Eso ya, eso ya está muy bien además. Ellos han respondido que no, han respondido que no y la respuesta correcta es... ¡No! Bueno, atención, un poquito de silencio por favor. No ganaron mis leones, alcalde. ¿Quién ganó la primera liga? El Barça. El Barça. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Atención, los dos puntos que estaban pendientes con esta pregunta suben inmediatamente al marcador de Sabiñánico que se coloca con 22 puntos. Y ahora sí, atención, viendo, viendo estos marcadores podemos proclamar sin ninguna duda campeones de la noche a los representantes de Sabiñánico. ¡Felicidades! Yo creo que el juego ha estado fenomenal. Y ahora, por favor, por favor, un momento de silencio. A mí me gustaría que los dos alcaldes, igual que se han dado la mano al principio se la den ahora. ¿No ha pasado bien? ¡Qué bonito! Ahí está, el abrazo a los dos alcaldes de hoy. Se están invitando, se están invitando. Y antes, y antes de poner el punto y final a nuestro programa, por favor, vamos a ver cómo queda por ahora la clasificación general del Grand Prix. Ahí están los pueblos, Jarandilla, de la Belavera, la Belavera, ocho puntos, en cuarto lugar, Sanlúcar la Mayor en tercero con diez. Y por ahora, finalistas, Sabiñánico con 22 y Guijuelo con 25. Ya solamente nos queda despedirnos, esperando que lo hayan pasado muy bien esta noche en la primera en el Grand Prix e invitándoles a la próxima semana que estarán con nosotros los pueblos de Alfaz del Pi, de la Comunidad Valenciana y Villafranca de Navarra. Les esperamos la próxima semana con muchísimas más pruebas divertidas de piscina, de vaquillas y otras muchas. No se lo pierdan. Será aquí, en el Grand Prix, en la primera, la próxima semana. Gracias y buenas noches. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!